Las temperaturas bajo cero que azotaron a la ciudad de Nueva York tienen enfermos a los migrantes recién llegados, como este grupo que espera por una habitación disponible afuera del Hotel Watson, ahora convertido en refugio. Muchos de los albergues en la ciudad han alcanzado su capacidad y otros se han vuelto peligrosos, según dicen estos migrantes. Gerard no soportó el frío y terminó en el hospital. Ayer me llevaron aquí al hospital que está por aquí cerca y me tuve que quedar ahí hasta en hora de la mañana. Porque, bueno, esperando aquí para ver si nos da un alojo. ¿Por qué lo llevaron al hospital? Una pesadez que sentían las piernas por el frío, o sea, ya no podía más. Principios de hipotermia, influenza, COVID y gripa son, entre otras, las enfermedades que están padeciendo y les es difícil acceder a cuidados médicos y medicinas. Un poquito de gripe que tengo ahorita. Me ha dado fiebre, gripe, y usted sabe que con este frío tampoco, insoportable que está. ¿Y no tienes para una medicina antiviral? Oye, en realidad nada. Su última alternativa ha sido buscar refugio en los trenes. La situación que enfrentan algunos ha sido inesperada. Demasiado, hemos estado así en la calle ya casi una semana. Así, en el tren, vamos para el tren a dormir, vamos, venimos, así estamos. Nadie sabe la realidad del sueño americano hasta que llegue aquí.